Hay un tigre en tercera, solamente hay un out en esta parte de abajo del octavo episodio. Here's the pitch, conecta a Matazo, el jardinero izquierdo da un par de vueltitas, el corredor en tercera viene caminando con la número 3. Quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen los tigres del Lisey. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se ve esa pizarra ahora!